Estamos terminando nuestro viaje en Blaulacar que también es para Viejenials. Venimos de Sevilla a Madrid con un conductor maravilloso y con dos chicos Millenials totalmente puestos en este tema. ¿Presentarse? Yo soy Natalia, soy de Mérida y nada, vamos a Madrid en Blaulacar. Y yo soy Alfonso, también soy de un pueblo de Badajoz y bueno, vivo aquí en Madrid y vamos compartiendo coches con gente maravillosa. Y eres nuestro conductor. Yo me llamo Juan, vivo aquí en Madrid y estoy encantado de viajar con esta gente maravillosa. ¡Olé! Ya sabes, Blaulacar para Viejenials y Millenials, claro. También. También.